Voy a explicar un tema muy profundo, el significado oculto del eclipse de este 10 de enero 2020. Abacados, seas tú quien hable por mí, tu bendito Bajacodes. Toma mis labios, toma mi boca, tómame todo, bendito Bajacodes, Yahshua Mashiach, y mudece cualquier espíritu que no exalte tu bendito nombre. Queremos oír solamente tu preciosa voz, bendito Yahshua Mashiach, Omen, Peomen. Bien, siéntense por favor hermanos, hermanas, amigos, amigas de Gozo y Paz, su servidor Dr. Javier Palacio Celorio, Roed de la Queila, Gozo y Paz, en Tehuacán, Puebla, México. En este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en internet que puede usted consultar, hay videos, audios, apuntes en varios idiomas, los puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo y hágalo pronto porque el tiempo ya es muy corto. Vamos a ver un tema sobre lo que el Eterno está mandando como señales. Bendito es el nombre del Todopoderoso Yahweh. El significado oculto del eclipse de este próximo 10 de enero del 2020. Ahora, quiero recapitular algo para que lo entendamos mejor. El 26 de diciembre hubo un eclipse anular, un eclipse de fuego. Y yo explicaba ahí que en Bereshit, en Génesis, capítulo 1, verso 14, dice que Yahweh hizo los cielos y la tierra, en el principio, perdón, y en el verso 14 dice que hizo el sol y la luna para señales, para señales. Y una de las señales es, sin duda, los eclipses. Para señales de Moatim, de los tiempos, de las fiestas también. Ahora, esto que voy a explicar no es astrología, sino astronomía. Pero sobre todo, viéndolo desde el punto de vista de la Biblia, de la Biblia, de la Torá. El eclipse del 26 de diciembre pasó por el Estrecho de Hormuz. Ese está entre el Golfo Pérsico y el Golfo de Oman. Y decíamos que pasa el 30 al 40 por ciento del petróleo que se consume todos los días en el planeta. Está cerca, lógico, Irán. Y vamos viendo cómo se está poniendo más tenso el ambiente allá en Medio Oriente o en Oriente Próximo. Ahora, al este de este estrecho, decía yo en ese tema, es una recapitulación rápida. Están los países aliados de Estados Unidos y al este está Irán. Recordemos esto, que el Lam es lo que ahora es Irán. Y recordemos también que yo lo ministré en Jeremías 49, por si gustan anotar, en Jeremías 49, verso 34 al 39. Y ministraba yo en aquella ocasión, que es un juicio contra el Lam, contra Irán. Ese juicio está próximo ya por cumplirse. Ahora, decíamos que, de hecho, en Jeremías 49, verso 36, dice que el Eterno va a soltar los cuatro vientos. Ojo, mucha atención, los cuatro vientos sobre el Lam, lo que ahora es Irán. Y los cuatro vientos no son más que demonios, ángeles destructores. Y eso está en Apocalipsis, capítulo 7, verso 1 al 5. Hemos entendido claramente que estamos en los últimos tiempos. Les he recomendado varios videos. Por ejemplo, se acerca la mitad de la semana 70. La cuenta de la semana 70. Caen los demonios. El pacto 2020, que va a ser el Papa el 14 de mayo de este año ya, 2020, etc. Otros temas que voy a ir recomendando a lo largo de este tema. Ahora, todo eso está por cumplirse ya. Entonces, vienen días difíciles para el mundo. En breve voy a entrar al tema del día de hoy. Pero quiero que recapitulemos algo. Entonces, los cuatro vientos no son vientos de aire. No, son demonios destructores. Ahora, eso está, recuerden, en Jeremías 49, verso 36. Los 144 mil sellados son protegidos por el Todopoderoso antes de que se desaten los cuatro vientos. Y sin duda el eclipse de este próximo 10 de enero, que va a ser viernes, para nosotros antes de Shabbat, vamos a transmitirlo este próximo viernes 10 de enero a las doce y media del día, hora central de México, primeramente el Eterno. Entonces, los 144 mil sellados, tienen que ser sellados, lógico, aquellos que estén en todos los pactos. Haber hecho arrepentimiento, haber hecho liberación, haber hecho Tevilá, inmersión en Agua, en el nombre de Sodom, Yashua Mashiach, están en el pacto de la circuncisión, la Brit Milá, en todo lo que ya hemos platicado. ¿Por qué no va a sellar a alguien más? Eso dice el Eterno, no lo digo yo. Y son 144 mil sellados de las doce tribus de los hijos de Israel, menos la tribu de Dan, porque la tribu de Dan fue la primera que se dedicó a la idolatría. Eso ya está ministrado, es un tema que les invito a ver en el canal de Yush Shalom 132, los 144 mil sellados. Ahora, la protección en aquel tiempo del Éxodo, cuando el Eterno sacó a nuestro pueblo de Egipto, la protección estuvo por medio de la sangre de un cordero, ahora es la sangre de Yashua, porque él es el cordero del ojín que quita el pecado del mundo. Eso dijo Juan el Bautista, Yohanan Bessarjariá, así en hebreo. Entonces, estamos a punto de vivir momentos totalmente proféticos. Ahora, Elam era lo que ahora es Irán, eso sí, ténganlo muy, muy, muy presente. Bueno, entonces, la conclusión que saco yo primaria del eclipse del 26 de diciembre es que pasó sobre esa zona. ¿Qué me llama la atención? Y eso lo ministré en todo lo que va a suceder en este año 2020, cuando menos en los eclipses. Este eclipse del 10 de enero va a pasar sobre la misma zona del eclipse del 26 de diciembre. Empezaron unos incendios terribles en Australia, después de que se puso el anillo de fuego. Allá tenemos varios hermanos en Australia. Ellos nos estuvieron mandando fotografías de cómo estuvieron o están los incendios en Australia terribles. Y los hermanos que tenemos en Australia nos decían, Roe, mire usted, por acá pasó el anillo de fuego, mire usted lo que tenemos aquí en Australia. Entonces, el Eterno avisa. Ahora, el fuego va a venir, pues lógico, por medio de la guerra, por medio de destrucción. O sea, vienen cosas muy terribles. No es un tema para asustarlos, es un tema para prevenir que el Eterno te está avisando. En Apocalipsis dice, si alguno tiene oído, oiga. Lo que el Ruajacod es lo que el Espíritu Santo dice a las queilot, a las congregaciones. Entonces, ahorita tenemos oído, pero llegará un momento en que caigan tinieblas totales a la tierra. Y por eso Apocalipsis después dice, si alguno tiene oído, si alguno oye, ya no dice, si alguno tiene oído, oiga lo que el Ruajacod es lo que dice a las queilot. Es que más gente se va a volver sorda al llamado del Todopoderoso de hacer arrepentimiento y volver a sus pies. Entonces, tenemos que arrepentirnos todos rápido, tenemos que vivir en santidad y pedir compasión al Eterno por todo lo que va a venir. Mucha gente ha escrito y dicen, bueno, que no haya otra guerra en el Golfo Pérsico. Tú recuerdas la guerra de 1991, cuando estaba George Bush, papá y demás, etcétera, Saddam Hussein, etcétera. Pero la idea, Saddam Hussein tomó Kuwait, los pozos petroleros, después incendiaron los pozos petroleros a propósito, etcétera, etcétera. Una guerra muy fuerte. Tengo conocidos, que he platicado con ellos personalmente, que se enrolaron, son mexicanos, se enrolaron en el ejército de los Estados Unidos de Norteamérica. Fueron a pelear a la guerra de Irak y del Golfo, pues, que se llama, y ellos llegaron totalmente traumados acá. Algunos son de Tehuacán, inclusive. Entonces, a ver, hemos visto, tomando una recapitulación, que el mundo entero está lleno de violencia, lleno de satanismo y de depravación sexual de todo tipo. Híbridos, lo que decíamos, de todo tipo, están haciendo experimentos con monos, con cerdos, con humanos, clonando células y demás, etcétera. Recuerden que la Babilonia es Babilonia política y religiosa. Eso está descrito en unos audios que grabé ya hace tiempo. Están en el canal de YouTube, Shalom132. Y en la página gozoypaz.mx, sobre todo Apocalipsis 17 y Apocalipsis 18. Entonces, tú no desvíes la mirada del Todopoderoso. Entonces, los temas que les recomiendo ver para que ustedes puedan entender esto que voy a tratar el día de hoy, es caen los demonios. Porque eso dice Apocalipsis 12. Otro video, sal antes de que sea tarde. Apocalipsis 18, verso 4. El Eterno Yahweh da un aviso a su pueblo. Salid en medio de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y recebéis parte de sus plagas. Se refiere a la religión tradicional y todas sus hijas. El tema de Pacto 2020, el pacto que va a ser el papado, el 14 de mayo del 2020. La profecía se cumplirá. Por favor, revisen ese video de la profecía se cumplirá. El video que ya les decía yo se acerca a la mitad de la semana 70. Y hay otro video que les recomendé. Buenas noticias para... Las buenas noticias son para ti. Recuerden repasar el tema El Apocalipsis de Isaías. Está en el canal de YouTube, Shalom 132. Ahí hablo sobre el capítulo 24, en dos partes, en dos videos, sobre el Apocalipsis de Isaías. Y ahí explico que Israel va a ser zarandeado, pero no como el mundo. El mundo, como no quiere seguir a Yashua, y parte de Israel que no quiere seguir a Yashua, va a sufrir las consecuencias en la gran tribulación. Ahora, en el tema de qué sucederá en el año 2020, ministraba yo que va a haber seis eclipses en este 2020. Cuatro son penumbrales. Y decía yo que penumbra quiere decir una semi-oscuridad. Es decir, una penumbra es que la luz es bloqueada por un cuerpo opaco. En este caso es el pecado. Y los cuatro eclipses penumbrales, amados hermanos, amadas hermanas, amigos, amigas de gozo y paz, los cuatro eclipses penumbrales van a ser en diferentes fechas, ahorita yo lo voy a decir, y van a tocar todo el mundo. Señal de que el mundo está en tinieblas. O al menos en penumbra y la oscuridad total vendrá después en la gran tribulación y en la ira del Todopoderoso. Todo eso está descrito en Apocalipsis. Y si tú quieres estudiar Apocalipsis desde el capítulo 1 hasta el 22, puedes ver en el canal de YouTube Shalom132, pones Apocalipsis, gozo y paz. Si quieres le pones Doctor Palacios y ahí te van a aparecer los videos para que tú los vayas repasando. Ahora, en ese tema de qué sucederá en el año 2020, yo dije que el 2020, o sea, este año gregoriano, que ya estamos en el día 4, es la oportunidad que dará Yahweh, el Todopoderoso, para que se haga arrepentimiento antes de que llegue la oscuridad total. Quedamos en que, según las cuentas por las profecías de Yahshua, no mía, sino de Yahshua, el Todopoderoso, el Profeta de Profetas, la mitad de la semana 70, será entre el año 2021 y 2022. Sale la bestia, tú le conociste como Anticristo, el Antimashiach, porque ya está el falso profeta, y entonces después todo se desencadena, tres años y medios de una destrucción total sobre la tierra. Veamos cómo el Eterno nos está mandando señales muy claras, muy precisas de todo lo que va Él a hacer. El Eterno dice que no hace nada si no lo declara a sus santos profetas, a sus Kedoshim profetas, Navin. Entonces, Él va avisando para que nosotros avisemos al pueblo que se alerte. Por eso tocamos Shofar. En Ezequiel 33 dice que atalayemos. Esa no es una palabra de testigos de Jehová, es una palabra de la Biblia. Atalayar quiere decir avisar. Entonces, toca el Shofar para que las personas se alerten y hagan arrepentimiento antes de que sea tarde. Y el primer Shofar ni siquiera es el cuerno de carnero, sino nuestra propia boca. Toquemos, toquemos el Shofar. Hablemos a la gente que se arrepienta. Entonces, las señales que el Eterno permite por el sol y la luna, eso está en Génesis 1.14, repito, se están dando más fuertemente desde el 2014 y 2015 con la tetrada de lunas rojas, las lunas de sangre. Ha habido otras lunas de sangre las cuales hemos transmitido gracias al Eterno y la gloria es para el Eterno. Y hemos transmitido otras super lunas también. Ahora, en Malaquías, que significa Malají, que significa mi mensajero, en el capítulo 4, verso 2, dice que nacerá el sol de justicia. Se está refiriendo a Yahshua, la palabra encarnada, la palabra se hizo carne. Yahshua nació aquí en la tierra. Eso está en Malaquías 4.2. Nacerá el sol de justicia y sobre sus alas traerá sanidad. Las alas son esto, el talit, que significa el reino. Entonces, hay tanto que estudiar, ¿verdad, hermanos? Ahora, esto quiere decir que el Eterno está mandando señales claras porque en diciembre de este año 2020 va a haber un eclipse total de sol. Y ese eclipse total de sol va a hacer que el mundo está reprobado porque han tapado al Todopoderoso. No quieren escuchar la palabra de Yahweh, no quieren seguir la Biblia. Las personas quieren seguir sus propios caminos. Hay transgéneros, homosexuales, lesbianismo, satanismo, más no poder. La mayoría de la gente ya está tatuada con demonios y si tú estás tatuado te puedes arrepentir. Hay oportunidad para ti que tu alma sea salva. No es para condenación, al contrario, para que tú hagas arrepentimiento y te salves. Entonces, estos cuatro eclipses penumbrales son dos penumbrales, uno de fuego, dos penumbrales y el total de sol. Y eso tú lo encuentras en el tema ¿qué sucederá en el año 2020? Ahora, este tema que voy a dar el día de hoy tiene que ver mucho con, de hecho, es una señal clara de los últimos tiempos. 10 de enero es el primer eclipse penumbral, 5 de junio es el segundo eclipse penumbral, 21 de junio el eclipse anular o el eclipse de anillo de fuego. Después sigue el 5 de julio otro eclipse penumbral, después el 30 de noviembre otro eclipse penumbral y el 14 de diciembre de este año 2020 gregoriano es un eclipse total de sol. Ahora, mencionaba yo como un recordatorio, los eclipses no son para cargarse de energía, hacer rituales, vestirse de blanco y recibir energía en las pirámides, no, los eclipses son para que la gente haga arrepentimiento, son señalas claras. En este tema que yo voy a desglosar el día de hoy, no ministro nada de Kabbalah, yo no ministro eso, no ministro numerología kabbalística, pero sí los números según la Biblia. Nosotros no utilizamos, utilizamos por nuestro trabajo secular números arabigos o arabigos o arabicos como dicen otros, pero las letras hebreas son números, en el hebreo son números, entonces quiero decir esto como anticipado para que no vaya a haber confusión, yo no voy a hablar de ocultismo, no, cuando yo dije el significado oculto es que el eterno tiene cosas ocultas, pero no me refiero a esoterismo, a satanismo, a cosas esotéricas malas, que quede muy bien claro amados hermanos, amados amigos. Desea yo que los eclipses no son para alcanzar objetivos, metas, tener más dinero, hacer sexo, no, no son para eso, son para hacer arrepentimiento y recuerden que en ese 2020 son seis eclipses y eso significa el número de la bestia, el número seis, el eterno nos está hablando claramente que el demonio está por salir y a su camiseta le reprenda, encarnado en la bestia, en un ser humano que es totalmente satánico y que va a desencadenar el caos por tres años y medio, eso ya lo hemos analizado, si tú quieres revisar los videos de el anti-Mashiach, tú le conociste como anticristo, puedes poner anti-Mashiach, gozo y paz, doctor Palacios y ahí te va a aparecer el video para que tú lo analices. Ahora, va a haber unas lunas de sangre después, anótelo por si gustan, 26 de mayo del 2021, una luna de sangre, 16 de mayo del 2022, otra luna de sangre, 8 de noviembre del 2022, otra luna de sangre, estamos más cerca que nunca hermanos de que todo se desencadene. Ahora, permítame entrar de lleno al tema del día de hoy, quise dar una recapitulación de los temas mensaje claro desde el cielo, véanlo con calma y el otro tema que sucederá en el año 2020. Entonces, a ver, ¿cuál es el significado oculto de este eclipse? Y recuerden, no es cosa de ocultismo, de esoterismo, de astrología, no, nada de eso, de Kabbalah, no. En Jeremías 33.3 dice el Eterno, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas ocultas y grandes que tú no conoces. Jeremías 33.3, por si alguien después lo quiere consultar. Entonces, a ver, la palabra oculto que yo ocupo acá en este tema y siempre, no se refiere a cosas esotéricas, sino a lo escondido. En Proverbios dice que el Eterno da las cosas y los sabios lo revelan. O sea, se les es revelado, pero ¿por quién? por el Ruajacodes. En Deuteronomio 29, verso 29, dice, las cosas ocultas pertenecen solamente a Elohim. Ahí sí son cosas ocultas, de ocultas, de ocultas, o sea, cosas que el Eterno no nos quiere decodificar porque hay que decodificar la Biblia sin Kabbalah, sin Kabbalah. Necesitamos del Espíritu Santo, del Ruajacodes para poder ver esto. No necesitamos de mantras y cosas del diablo, no necesitamos nada de eso, porque si tú te has metido en algo de eso, estás equivocado, vente a ministrar. No hay tal cual, hay mucha gente que está metida en angelología y cosas así y no es bueno eso, te va a llevar a la perdición. Yo te deseo bendición, te deseo salvación, sal de todo eso y solamente hay que escuchar la voz del Espíritu Santo. Yo les voy a decir cómo le hice, bueno, el Eterno hizo conmigo, yo estaba una noche acostado ya para descansar, él le dije, Padre, por favor, revelame qué significa este eclipse y uno empieza a oír su voz porque el Eterno nos habla, hermanos, el Eterno nos habla, hermanas. Entonces, no necesitamos más que del Ruajacodes de Yahshua Mashiach y vuelvo a repetir porque si no se escuchó, por si no se escuchó antes, no voy a manejar numerología cabalística, sino los números en la Torah, los números en la Torah. De hecho, hay un video que filmé sobre los números en la Torah. Si gustan consultarlo, ya es un tema más viejito de tiempo, pues, pero voy a entrar de lleno al tema. El 10 de Enero, el próximo viernes, habrá un eclipse penumbral. Estamos, estamos en Shabbat, sábado 4 de Enero. Entonces, faltan seis días. Ahora, vamos a ver con calma. Va a ser el 10 de Enero. El número 10 significa prueba. Daniel, capítulo 1. Daniel le dijo al encargado del rey, el que daba la comida, voy a hablar cosas así sencillas, digamos, danos solamente de comer legumbres y demás, no nos des de la mesa del rey y en 10 días nos pruebas. Vas a ver cómo estamos mejor que ellos. O sea, el 10 es prueba. De ahí sacaron los maestros de las escuelas calificar del 1 al 10 porque 10 quiere decir prueba. Ahora, la humanidad será puesta a prueba. Eso significa y sale reprobada, desgraciadamente. Por eso es el eclipse penumbral el día 10. No es casualidad. Y tú vas a decir, pero el Eterno se basa en su calendario hebreo. Claro, pero voy a hacer una aclaración muy importante, amados hermanos. Por favor, presten atención porque esto no es vacilada. Mucha aclaración, una aclaración fuerte. Yahweh, el Dios Todopoderoso, se basa en el calendario hebreo, pero ya que el mundo se rige por el calendario gregoriano-romano, él habla a través de ello también. Él habla como se le antoja porque él es soberano, bendito es él. Se hace su voluntad. Entonces, a ver, 10 es prueba. ¿Por qué el Eterno escogió que sea el 10? Porque el Eterno es el que escoge que conjunten el sol, la luna, la tierra. Él es el que hace mover los cuerpos celestes gigantescos de billones y billones de toneladas. ¿Por qué el día 10? Significa prueba. Recuerda, el Eterno se basa con su calendario hebreo, pero utiliza el gregoriano en este caso para darnos una lección. Entonces, se va a poner el eclipse el día 10. ¿Qué significa? Que la humanidad va a ser puesta 10 días. ¿No hacemos 10 días de arrepentimiento total antes de Yom Kippur? Y es calendario hebreo. ¿Quién recuerda? Entonces, empieza Tizri, el séptimo mes hebreo con la fiesta de Yom Teruá y contamos hasta el día 10. ¿Sí o no? Llegamos a Yom Kippur, son 10 días de prueba y el Eterno decide quién vive y quién muere. ¿Sí o no? En este caso, está utilizando el calendario gregoriano. Veamos que, lo voy a decir para que se entienda porque hay muchos nuevecitos conectados. ¿Qué Dios tenemos tan maravilloso? ¿Qué hermosura? Él nos está hablando a los mesiánicos, a los creyentes y entonces, a ver, utiliza el día 10, prueba, pero a los 10 días, penumbra. ¿Por qué? Porque el mundo, los habitantes de este planeta han decidido seguir al diablo antes que al todopoderoso. Por eso, el día 10 serán reprobados. Ahora, atención, penumbra, ya lo expliqué, quiere decir que hay poca luz sin llegar a la oscuridad total. Y ya expliqué en el tema de qué sucederá en el año 2020, que la oscuridad total vendrá en la gran tribulación y en la ira del todopoderoso. Ahora, son cuatro eclipses, hay cuatro estaciones. Ahora, este día 10 de enero será invierno. Entonces, el Eterno con los cuatro eclipses penumbrales tocará las cuatro estaciones del año. Anótenlo, hermanos, y si no, después ven el video. Primeramente, el Eterno estará hoy mismo en el canal de YouTube Shalom 132. Entonces, los cuatro eclipses penumbrales van a tocar las cuatro estaciones del mundo, por así decirlo, que hay en un año. Este del 10 de enero es invierno. El del 5 de junio será primavera todavía. El del 5 de junio será primavera. El del 5 de julio será verano. Y el del 30 de noviembre será otoño. Mira que el Eterno es perfecto. Los cuatro eclipses penumbrales. Ahora, ¿qué nos está diciendo el Eterno a través de que cada eclipse penumbral, amados hermanos, amadas hermanas, amigos, amigas, en Yahshua Mashiach, ¿por qué va a tocar un eclipse penumbral cada estación? Porque el clima se va a volver totalmente loco. Porque los demonios van a empezar a ser desatados. Ahorita vamos a hablar de los cuatro vientos porque tienen que ver con estos cuatro eclipses penumbrales. Si gustan anotar, el 20 de marzo será el equinoccio de primavera. El 20 de junio será el solsticio de verano. El 22 de septiembre será el equinoccio de otoño. Y el 21 de diciembre será el solsticio de invierno. Entonces, cuando yo le pedí al Eterno, y lo digo con humildad, hermanos, porque el Eterno también te habla a ti, te habla a ti, nos habla a todos. Yo no soy más que ustedes. Pero si le buscamos de corazón, Él nos da la decodificación de las cosas sin cábala, sin esoterismo, sin astrología, sin numerología, cosas vanas, que nos hable el Espíritu Santo, el Ruajacodis. Ahora, va a haber tres superlunas 9 de marzo, anótenlo, la primer superluna de este año va a ser 9 de marzo, la otra será el 8 de abril y coincide con la fiesta de Pesach y están invitados todos para esa fiesta, vengan en todos los pactos cumpliendo la bendita Torah y se va a cumplir como cuando los hijos de Israel salieron de Egipto con una superluna porque había tanta luz que pudieron ver por donde caminaban, bendito es Yahshua Mashiach y la otra será el 7 de mayo, la otra superluna, 9 de marzo, 8 de abril que coincide con Pesach, no coincide hermanos, el Eterno le plació así y 7 de mayo, bueno, como toca cada eclipse penumbral una estación, tiene que venir un caos climático por todo el mundo por las penumbras que va a haber en toda la tierra, los demonios que van a ir cayendo, por eso les vuelvo a repetir y les vuelvo a pedir por favor, pero es como tarea, una exigencia, un etzabo, una orden, que vean los videos que ya les recomendé, caen los demonios, para que tú entiendas de lo que estamos hablando hoy, ahora, permítame entonces explicar esto, si se ha ido calentando el planeta por el pecado del hombre, hay muchas fábricas, muchos plásticos y demás, pero no es tanto eso hermanos, el fenómeno del niño o de la niña no es tanto climático, son demonios que el Eterno permite que actúen por la rebeldía del hombre, si nosotros recapituláramos todo lo que sucedió en el año 2019 en videos, yo tengo muchos videos en casa, de las inundaciones tan terribles, como arrastraba la gente el agua, los automóviles y las casas en varios países del mundo, bueno, pues eso, por lo que estamos viendo aquí, que nos va a estar hablando claramente el Eterno, se va a aumentar muchísimo, muchísimo en este año, porque nos estamos acercando al fin, le voy a pedir a la Carlos que se levante por favor, para que manejemos la cámara, voy a poner aquí, bendito es el abacados, ve para que te lleves estos apuntes, mis lentes con cuidado, así, así yo tenga un poquito más de espacio, entonces, este video después ustedes lo revisan, yo lo quería dar con la pantalla, pero el Eterno me ordenó que lo diera hoy y yo obedezco a la vaca 2, entonces, está el año 2000, todo acaba, 2020, ahora, la decodificación de esto, es que 2 más 2 son qué, ahí tienes, el Eterno es perfecto, eso está basando a través de este calendario gregoriano, ahora, 2 más 2 son 4 y entonces decíamos que son 4 eclipses penumbrales, son 4 estaciones, ya notaste cuándo van a ser los eclipses y ya notaste cuándo van a ser los solsticios y los equinoccios, ahora, si yo le agrego un, 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 si yo tomo el 2 y el 2 entonces son 4, si lo aumento solamente un 0 son 40 y qué significa 40, prueba, prueba otra vez, prueba, por favor, si gustan anótenlo, esto no es Kabbalah ni nada de eso, 40 días el diluvio, 40 días Moshe en el monte para recibir la Torah, 40 años en el desierto de los hijos de Israel, 40 días Yahshua Hamashiach en el desierto de Heshimon que está al oriente de Jerusalén de Yahushalay y Heshimon quiere decir devastación, hasta el nombre de ese desierto que hay ahí en la tierra de Israel tiene que ver con todo lo que el Eterno nos está mostrando, el Eterno entonces se retira al desierto es entre comillas tentado por Satanás y Yahshua Hamashi le reprenda pero él sale victorioso y victorioso después con su resurrección después de su muerte y su resurrección entonces a ver al regresar del desierto de Heshimon que es devastación el Eterno dice unas palabras las primeras palabras que pronunció en Marcos 1.15 arrepentíos lo voy a decir como están las versiones y creed en el Evangelio arrepiéntete y haz arrepiéntete la sote y es muerto guarda creed en las nuevas buenas de salvación la besora entonces las primeras palabras que dijo el Eterno Yahshua son arrepentíos y eso después de que regresó del desierto de devastación ahora él triunfó ahora nos toca a nosotros primero va a haber devastación primero tenemos que arrepentirnos perdón para no pasar la devastación mira como el Eterno habla no sé si me estoy dando a entender no estoy loco el Eterno regresa del desierto de Heshimon que significa devastación y dice arrepentíos ahora con su muerte y su resurrección porque él salió victorioso bendito Yahshua Mashiach él nos dice arrepiéntete antes de que venga devastación esas son las señales que el Eterno va a mostrar en este 2020 sin duda hermano sin duda ahora vamos a suponer entonces que yo le aumento el otro cero dos más dos cuatro cuarenta ya vimos los cuarenta años etcétera le aumentamos el otro cero son cuatrocientos son cuatrocientos y los cuatrocientos años y tantos que estuvieron los hijos de Israel muchas veces le tengo las cifras exactas pero todo es exacto en él cuatrocientos años en Egipto perdón y nos saca nos saca a ver entonces este año 2020 tenemos que aprovecharlo todos los que ya estamos en Yahshua para hacer una recapitulación de nuestra vida como masiánicos y decir padre ciertamente no me comportas como tal perdóname y llorar por los pecados y tú que eres nuevecito arrepentirte de estos pecados porque eso lo marca Yahshua en Marcos 1 15 en Proverbios 28 verso 13 dice el que confiesa sus pecados y se aparta de sus pecados él se alcanza misericordia Juan el Bautista eso ministraba enseñaba cuando hacía el Tevilá a las personas el bautismo en agua ahora nos bautiza en el fuego de su bendito Bajacodes ahora recuerden el número 10 prueba el número 40 prueba el número 400 los 400 años que estuvieron los hijos de Israel en Egipto y viene entonces a ver explico lo que significa entonces 2020 y el 400 viene la redención total para los hijos de Israel viene la redención total para los hijos de Israel ¿por qué? porque Yahshua Hamashia nos dijo que cuando empezáramos a ver todas estas cosas ¿qué cosas? los terremotos los tsunamis que han ocurrido los desastres las erupciones volcánicas etcétera etcétera y ahora los eclipses levantáramos nuestra cabeza porque ¿qué? nuestra redención está ¿qué? te das cuenta no es invento yo sentí la voz del Todopoderoso ahora si tú crees en las revelaciones y en las profecías omen y si no crees bueno ven algún día y platicamos para que tú yo no te voy a convencer el que convence es el eterno Yahshua Hamashia ahora se está acercando el tiempo recordemos que son seis eclipses hermanos recordemos que es el número de la bestia la bestia está por salir y les recuerdo ver un video que le titulé los números en la Tanaj le puedes poner los números si quieres en la Biblia pero ponle gozo y paz doctor Palacios para que te aparezca ese video ya tiene un rato ya es viejito ahora atención son cuatro eclipses penumbrales ahora el número cuatro voy a poner este pizarroncito aquí el número cuatro ahí yo expliqué en los números en la Tanaj yo expliqué esto que el número cuatro significa algo no es Kabbalah no es esoterismo esténse tranquilos el número cuatro en la Torah significa lo que pertenece a Yahweh el número cuatro por eso los cuatro eclipses van a tocar toda la tierra porque la tierra y los que en él habitan le pertenecen a Yahweh eso dicen los salmos entonces a ver el número cuatro significa lo que pertenece a Elohim cuatro letras de su nombre Yod Hei Baf Hei cuatro cuatro letras ahora en la Torah hemos aprendido que si se siembra un árbol etcétera y cuando empieza a dar fruto no se comerá por tres años y al cuarto año se es consagrado a Yahweh quiere decir que el número cuatro significa lo que pertenece a Elohim eso tú lo encuentras en Levítico 19 verso 23 y 24 ya están todas las parashot y los estudios de la Torah ahí ahora la tierra entonces le pertenece al todopoderoso Yahweh quien es Yahshua Mashiach pero la tierra y la humanidad amados hermanos hermanas ha preferido a Satanás se habla también en la Biblia de los cuatro confines de la tierra los cuatro confines de la tierra entonces a ver anoten si quieren Isaías 11 verso 12 y en Ezequiel 37 cuando hace la profecía sobre los huesos secos dice que él va a traer de los cuatro confines de la tierra a los hijos de Israel porque los hijos de Israel le pertenecemos a Yahweh y nos trae de los cuatro puntos de la tierra en Ezequiel 37 es igual a Efesios 2 recuerdan todas esas ministraciones en Apocalipsis 7 hay cuatro ángeles y cuatro demonios toda la creación le pertenece al Todopoderoso inclusive a Satan y los demonios le pertenecen a Yahweh ahora en el en el tema de un mensaje claro desde el cielo toda gaba a Carlos toda gaba en el en el tema de un mensaje claro desde el cielo yo dije que entre otras cosas yo dije que tenemos que estar totalmente alertas pendientes no viviendo como los paganos ni peleándonos ni dividiéndonos unos a otros ya lo expliqué ayer sino tenemos que estar pendientes de oír su voz porque nos va a empezar a hablar más claro no lo digo yo lo dice Yahweh a través del profeta Joel en ese tiempo habrá más sueños ¿está o no está? habrá más visiones ¿está o no está? ¿qué quiere decir esto? que el roaco de esto lo conociste como Espíritu Santo va a empezar a hablar más a su pueblo te va a empezar a hablar más a ti a ti a ti a ti a mí a todos y a los que vengan a los pies de Yahshua Mashiach ahora el cuarto mandamiento de la ley de Dios lo expliqué así por amor a los nuevos el cuarto mandamiento de la Torah que está en Éxodo 20 verso 7 es el Shabbat el Shabbat le pertenece a Elohim estamos en Shabbat seis días trabajarás y harás toda tu obra y el séptimo es mi día el Shabbat es intocable le pertenece a él cuando una persona no guarda el Shabbat está siguiendo al mismísimo Hasatán a Satanás al Destructor a Luzbel y a Yahshua Mashiach le reprenden todos sus nombres entonces a ver tú que estás guardando el Shabbat guárdalo en santidad para que te valga y no somos salvos por nuestras obras sino por gracia pero el Eterno dice en Hebreos 5 9 que Él es autor de eterna salvación para todos los que le obedecen entonces a ver el número 4 le pertenece a Elohim la tierra le pertenece a Elohim pero los eclipses penumbrales van a tocar toda la tierra para que la tierra no tenga pretexto los habitantes de la tierra más bien no tengan pretexto de que no se les avisó a tiempo haz arrepentimiento y sálvate su nombre es Yahshua Yahweh salva guarda la Torah guarda los mandamientos entra a todos los pactos haz arrepentimiento tevilá inmersión en agua bautizo entra a la circuncisión la brit milán no te dejes engañar que nadie te robe tus raíces hebreas aleluya hubo 4 ríos perdón en el jardín del Edén utilizamos 4 cipsip cipsillot 4 porque le pertenecemos a Yahweh así también las mujercitas pero en el caso de los varones al utilizar los 4 cipsillot es que yo al menos voy a hablar de mi yo le pertenezco al todopoderoso por eso uso mi cipsip y si tu te los quitas para ir a trabajar perdóname pero eres un cobarde entonces no le perteneces a Yahweh lógico yo me quito los cipsillot los cipsip para que se entienda cuando voy a operar porque no quiero que se me manchen de sangre a la hora de estar operando un mecánico puede tener cuidado de escondérselos bien para tapárselos o quitárselos para poder para que no se le engracen etcétera pero de ahí a salir a la calle sin cipsip quiere decir que eres un cobarde porque estás negando que perteneces a Yahweh por eso la vestimenta es tan importante hermanos no se les ha enseñado aquí que se vistan así como debe de ser por casualidad es una señal de que le pertenecemos al todopoderoso porque los cipsips están en números 15 37 al 41 significan los mandamientos entonces si yo guardo los mandamientos es porque le pertenezco a Yahweh no al diablo aleluya ahora cuatro copas simbólicas de Pesaj te sacaré de Egipto te libraré de Faraón te redimiré te introduciré en la tierra prometida cuatro le pertenecemos a él y viene la redención total hermanos ahora cuatro especies en Sukkot ofrecemos cuatro especies en Sukkot bueno este eclipse del 10 de enero va a tocar la zona de Asia de África de Oriente y de Oceanía y va a tocar exactamente donde tocó el eclipse el eclipse anular el eclipse de anillo de fuego del 26 de diciembre Estados Unidos de Norteamérica por medio de un dron mató a un líder islámico un general de Irán en Irak y ahorita el ambiente está más tenso decía yo ayer Estados Unidos ya empezó a mandar más tropas ahora muchos dicen usted doctor Palacio siempre está anunciando la guerra y no sucede nada es que eso va a suceder son tambores de guerra y el eterno se puede tardar es un decir él no se tarda él es exacto él puede llevarse el tiempo que quiera él es soberano pero la guerra de todas maneras está profetizada ya vimos Jeremías 49 que él va a soltar a los cuatro demonios sobre Irán Irán es súper enemigo de Israel ahora es importante que nosotros entendamos pues todo esto porque por ejemplo hemos aprendido el nombre de Moshe Moshe se escribe con la letra Men anótenlo que vale 40 recuerden no es numerología cabalística es que en hebreo no hay números arábigos las letras son las letras son digamos son los números las letras son los números entonces permítanme escribir yo soy médico y les pido disculpas porque así como escribo en español escribo en hebreo Moshe Moshe ahora vamos a poner el número que le corresponde a cada letra Moshe men shing hei Moshe de acuerdo ahora vamos a poner perdón ahorita con el cansancio tengo que consultar aquí por el cansancio no es pretexto pero ahorita he trabajado mucho la men vale 40 la shim vale 300 si se logra ver Carlitos si toda gaba y la hei vale 5 anótalo en tus apuntes entonces tenemos ahí 40 perdón tenemos 345 tenemos esto no es 9 es 4 tenemos 345 Moshe o sea que la palabra Moshe el nombre de Moshe no es Kábala son números de la Torah vale 345 Moshe representa la Torah la Torah de acuerdo por eso en la transfiguración aparece Moshe y Elías quien recuerda Moshe y Elías de acuerdo ahora en el caso de 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 Elías es un Aleph que vale 1 es Lamed que vale 30 para no cometer errores estoy haciendo esto es Yod que vale 10 la Yod que vale 10 y la hei que habíamos quedado que vale 5 entonces tenemos aquí 46 de Elías Elías ahorita lo voy a poner más cerca para que se vea entonces vale 46 y Elías representa los profetas por eso en la transfiguración no apareció otro profeta sino solamente Moisés y Elías y los dos Levitas o sea los dos descendientes de los hijos de Levi si se vio bien Carlitos a todos ok ahora muchos han pensado que estamos mal en el nombre al al escribir Yod Hei Bab Shin Shin Hain para Yashua pero no lo vamos a demostrar ahorita que estamos en lo correcto ahora pueden ver el video lo que ha de venir ahí explico también todo esto entonces pero ahorita concentremos en este tema entonces es el nombre de Yashua Yod Hei Bab Shin Hain yo sé que hay muchos nuevecitos y esto les va a interesar recuerden yo escribo como doctor somos muy pésimos para escribir bien o sea con claridad Yod 10 Hei 5 después tenemos la Bab que es 6 por eso los refrescos satánicos ponen 3 Bab 666 Monster ¿te acuerdas de eso? ¿si o no? Shin 300 y luego la Hain que vale 70 ahí está esto está así para que lo puedan ver mejor Yod Hei Bab Shin Hain y entonces Moshe si nosotros sumamos lo que suma Moshe y lo que suma Elías te dan 391 y ese es el nombre de Yahshua él es la Torah y los profetas entonces el nombre está correcto como lo hemos escrito durante todos desde que lo empezamos a enseñar entonces Moshe ¿cuánto te sumó Moshe? nada más a ver Isaías y Moshe y Elías a ver súmalo 391 y entonces si tú sumas 10 más 5 más 6 más 370 te da 391 que maravilla aleluya el eterno es perfecto amados él es la Torah y los profetas bendito es el nombre ahora Yahshua es el cumplimiento de la Torah en Mateo 5 17 dice él no he venido para abolir la Torah y los profetas sino para cumplir entonces a ver con todo esto que yo acabo de ministrar que no es cabalístico cuatro eclipses penumbrales va a tocar toda la tierra lo que significa penumbra lo que significa 40 lo que significa 400 el número de la prueba desde el día primero de enero aunque él no se base en este calendario pero lo utiliza cualquier cosa él es bueno ¿no utilizó a Abelán? ¿sí o no? ¿Abalán? ¿sí utilizó a Nabucodonosor? porque dice en la Biblia mi siervo Nabucodonosor tremendo entonces ¿qué es lo que yo exhorto invito a todos el día de hoy? hacer arrepentimiento rápido no esperes más no esperes más y todos tenemos que trabajar rápido muy rápido porque el tiempo es muy corto saco una conclusión y voy terminando pero no del todo el eterno nos está hablando y nos está diciendo mira la violencia ve uno en los noticieros o en televisión o escucha una de las noticias por radio o ve uno a través de internet y más violencia no puede haber es un decir porque va a haber más violencia y una vez que se desate la tercera guerra mundial allá entre va a iniciar el polvadero entre Israel e Irán se va a unir Rusia con Turquía y Siria para atacar a Israel Estados Unidos intervendrá para tratar de defender a Israel digo entre comillas porque el defiende Yahweh y voy a decir algo triste pero como actualmente la mayoría de Yehudim de judíos allá en Eres Israel no guarda la Torah se han inaugurado como les decía yo un supermercado se inauguró un supermercado muy grande en pleno Jerusalén que abre en Shabbat los cines están abriendo en Shabbat la gente va compra y vende y entra a ver películas no gratas en Shabbat por eso dice en Apocalipsis capítulo 11 cuando son los dos testigos Jerusalén llamada Sodoma y Gomorra para vergüenza Tel Aviv es la capital mundial gay para vergüenza entonces todo esto va a decir todo esto señal de que viene una guerra terrible y que desgraciadamente Israel no va a salir vencedor yo bendigo a Israel porque soy parte de Israel soy Israel y tú también pero yo hablo por mi persona entonces a ver y esa tercera guerra mundial entonces se va a extender a otros lados por eso son las sediciones las revueltas en toda Latinoamérica y en el mundo entero en este 2020 según los politólogos y los economistas viene una crisis como nunca ya habíamos platicado eso en un mensaje claro desde el cielo una devaluación muy fuerte nuestra confianza no está en el dinero nuestra confianza está en Yahweh y tú y yo necesitamos todos necesitamos bendición unción poder prosperidad en todo que nos mantengamos sanos que los malos y los perversos no nos vean porque una vez que caigan todas esas potestades demoníacas esto va a ser más más de un mundo de locos el vampirismo se está aumentando la brujería y la adoración a la muerte ni se diga cada día nacen por así decirlo hacen nuevos dioses para adoración el hinduismo está tomando más fuerza el budismo o sea por todos lados vemos que la gente está desviada en nueva era en angelología en estudio de mantras y cosas de ese tipo yo te lo puedo decir te lo digo con amor tú que te dedicas a todo eso todo eso es mentira tú me puedes decir no eso es verdad no tengo muchos años ya en primer lugar de edad pero viviendo en el espíritu viviendo el poder del todopoderoso no necesitamos nada esotérico nada solamente la biblia solamente la biblia y como en este año van a caer penumbras es señal de que los cuatro demonios destructores van a empezar a caer y para mí no hay ninguna duda de que este 10 de enero va a ser la primer potestad demoníaca que va a caer tenganlo presente porque son cuatro eclipses penumbrales y es que es lógico miren el eterno va por pasos dos eclipses penumbrales dos potestades demoníacas dos vientos para que se entienda como dice en Apocalipsis 7 y en Jeremías 49 verso 36 después un anillo de fuego destrucción guerra armas de fuego cuando disparan los tanques de guerra se ve el fuego los misiles que se lanzan se ve el fuego después vendrán otros dos eclipses penumbrales que son otras dos potestades demoníacas que van a caer y más destrucción más violencia más violaciones a los derechos humanos y a las mujeres y a los niños y hasta los varones porque ya hay eso y después vendrá el eclipse de sol en diciembre y eso quiere decir que el eterno se oculta muchas veces en la Biblia vemos como dice el eterno voltee mi rostro como el el eterno se da cuenta que la gente lo repudia aunque digan que lo aman no lo aman si se le amara se guardara sus mandamientos Juan 14 15 y entonces ese eclipse de sol va a ser oscuridad total y es eso como si el eterno más bien el eterno nos da a entender que el se voltea y permite que las potestades demoníacas hagan lo que quieran pero con su orden de los demonios no pueden hacer nada si no es con orden de él ahora con todo esto que yo acabo de ministrar el significado oculto del eclipse del 10 de enero del 2020 que piensas hacer con tu vida ese bello grupo este bello grupo este bello grupo ese bello grupo que es grandísimo que pienso hacer yo tú que eres amigo y amiga y todavía no te has comprometido con el eterno deseamos ese es un anillo de boda comprometido a matrimonio me comprometo a ser un buen hombre a ser fiel a proveer a mi hogar etc es un compromiso no se puede decir soy salvo si no se compromete uno con el eterno en el libro de Oseas capítulo 2 verso 19 dice contigo me desposaré Israel él no se va a casar con la iglesia cristiana de domingo no él se va a casar con Israel y si tú dices bueno pero yo no tengo ni siquiera una gota de sangre israelita te conviertes en uno con Israel romanos capítulo 11 te injerta él te injerta y somos uno con Israel cierren su biblia por favor cierren sus apuntes y está más claro el significado y si a ti te hablara otras cosas vienen si me las cuentas pero no cenes mucho en la noche para que yo te lo crea si ahora esta revelación fue despierto fue una visión y me bajé como de rayo rápido hacia donde yo hago mis estudios y todo acababa saqué y entonces me puse me puse a escribir a escribir rápido 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 porque dije más claro no puede estar ¿qué piensas de todo esto? no me contestes ¿qué piensas? ahí contéstate en tu mismo pensamiento la cosa está que arde pero nosotros no tenemos miedo ¿o tienes miedo? no nosotros no tenemos miedo tenemos paz tenemos shalom porque tenemos al Ruajacodes de Yahshua Mashiach y el Espíritu Santo como tú lo conociste al Ruajacodes nos da dirección y nos dice no, no tenemos por qué temer el ángel de Yahweh acampa alrededor de los que de los que le aman y los defiende y dice que el que es nacido de nuevo no practica ¿qué? el pecado porque la simiente o sea la semilla o sea la palabra o sea la Torah permanece en él y el diablo no lo toca aleluya son buenas noticias para ti no es para asustar este tema y yo les pido que rápido compartan este video por todos los medios que tú conoces mejor que yo yo no monetizo los videos de YouTube no gano ni nunca ni voy a cobrar nada por ministrar la palabra entonces habrá gente que te diga y yo respeto todo no bendigo ese aspecto pues a mí no me interesa rápido compartan este video porque mientras más los vean más dinero cobran pero yo no no yo no no lo hacemos para que la gente sepa la verdad haga arrepentimiento y se vuelva al Elohim de Israel ahora no quiero terminar este culto esta hora sin que hagamos una oración todos y con mucho gusto tú que eres nuevecito y que están aquí ya atendía varios hermanos nuevos y tú que estás ahí que dices pero que va a pasar etcétera etcétera y a tronarse no va a pasar nada si tú te arrepientes Yahshua promete eso guardar a su pueblo él no no te va a restaurar para hacerte pedazos no entonces esténse tranquilos todos y todos con sus manitas así ustedes en silencio ustedes que ya son salvos y los que no son salvos y los que quieren hacer un acto de arrepentimiento seguir mis palabras en la iglesia cristiana te enseñaron aceptas a Cristo si ya eres salvo no así no es no es Yahshua el que nos acepta porque decir yo acepto a Yahshua es orgullo es ego y aceptar es recuerden compromiso matrimonial es guardar sus mandamientos tú que eres nuevo y todos hacer arrepentimiento en general todos allá y acá rohim saquenin o sea pastores ancianos encargados de obras hermanos todos tengas el ministerio que tengas aquí y allá en la que y la gozo y paz mundial Padre eterno si gustan repetir conmigo los que no no han hecho la Jot Jimena me va a traducir al inglés para que se pueda entender para los que hablan inglés Padre eterno Yahweh yo te pido perdón en el nombre de Saddam Yahshua Mashiach quien eres tú la palabra encarnada Padre perdona mis pecados decido apartarme de mis pecados para alcanzar misericordia como dice en Proverbios 28 verso 13 he leído en Hebreos 5 9 que tú eres autor de eterna salvación para todos los que te obedecen Padre perdóname hasta la fecha he dicho que yo he cumplido tus mandamientos pero he sido mentiroso porque no he guardado tus mandamientos como el Shabbat tus fiestas mencionar tu nombre verdadero Yahweh Yahshua entrar al pacto de la circuncisión para los varones Padre amado perdóname dice tu palabra eterna que la tristeza que según tú Elohim produce arrepentimiento para salvación y mis lágrimas son genuinas de arrepentimiento perdóname Padre perdóname por haber pecado menciona tus pecados el único que perdona pecados es Yahshua quien es Dios ningún hombre tiene poder para perdonar pecados y eso está en Marcos en el capítulo 2 menciona me arrepiento de veras y no volveré a cometer ninguno de estos pecados que yo mencioné Padre porque son abominación ante tus benditos ojos decido guardar la Torah tú nos estás hablando claramente por medio de los eclipses que he aprendido hoy que no son para cargarme de energía ni vestirme de blanco ni ganar más dinero ni tener éxito en el amor sino que son claras señales para hacer arrepentimiento tú estás avisando que caerán penumbras potestades demoníacas a la tierra y después vendrá la oscuridad total en la gran tribulación y en la ira Padre me enseñaron mal en la católica romana y en la cristiana me dijeron que había un arrebatamiento antes de que empezara todo pero ahora entiendo que fui engañado por intereses económicos solamente o de gente que es ciega y un ciego no puede guiar a otro ciego y sé que hay un rescate un arrebatamiento pero antes de que todo se ponga mucho peor pero no por ahora Padre para poder sobrellevar todo esto necesito de tu ayuda necesito ser sellado para la salvación por medio de tu bendito Espíritu Santo de tu bendito Ruajakodis yo sé que tu sangre me limpia de todo pecado como dice tu Biblia tu Tanaj perdóname Padre y me comprometo a guardar tus mandamientos como dice Juan 14 15 si me amáis guardad mis mandamientos sé que la ley la Torá no ha pasado porque tu lo dices Abba Padre tu lo dices que tu no veniste a abolir la Torá ni los profetas sino a cumplir yo me comprometo así a cumplir todos tus mandamientos rápidos sabiendo que el tiempo es corto y ahora proclamaré esta verdad compartir este video ya que sé que no se hace negocio con este video y eso me da paz en mi corazón de que yo predicaré la verdad y le avisaré a mis familiares a los vecinos de mi casa de mi colonia de mi país y de otros países utilizaré todos los medios Padre Whatsapp Facebook cualquier otro medio para proclamar tu mensaje de salvación me ha quedado muy claro el mensaje Abba Padre de que los cuatro eclipses penumbrales son eso las potestades demoníacas que caerán y las cuales las reprendemos en el nombre que he aprendido que es sobre todo nombre Yahshua es su nombre Abba Padre muchas gracias por tu perdón ahora empieza a experimentar el perdón de Dios de Yahshua hablo así porque hay muchos nuevos hermanos empieza a experimentar el perdón del todopoderoso y cumple los mandamientos no tengas miedo lo que va a pensar tu esposa si eres varón no tengas miedo lo que va a pensar tu esposo si eres mujercita no tengas miedo lo que van a pensar tus hijos o tus papás si eres hijo no en la Biblia dice serás salvo tú y tu casa y esa es una promesa verdadera cuando uno se consagra al todopoderoso toda la familia no dije familiares sino la familia papá mamá hijos la salva Yahshua porque él no es mentiroso Padre amado una vez más gracias por mi salvación gracias por tu sacrificio único y perfecto en la cruz en el madero por tu sangre preciosa ahora me toca a mí cumplir mi parte yo sé que soy salvo por gracia mas no por obras para que yo no me gloríe pero porque te amo guarda tus mandamientos ahora que he reconocido mis pecados y que no los volveré a cometer yo me comprometo a guardar tu Torah porque solamente así seré libre tú dices en Juan 8.32 y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres ahora guardando tu Torah seré verdaderamente libre Padre no me quedan más palabras porque tu grandeza es extrema sino solamente bendecirte por medio de la exaltación que yo te doy con mis palmas en el nombre de Yahshua Mashiach Omen de Omen bendito es el Abacadur Aleluya vamos a ponernos de pie amados Zajim y antes de tocar el Shofar quiero que pase la orquesta para que toquemos la Jalel de Majestuoso ¿verdad? y hay otra Jalel a Isaías que apenas te dije esa Jalel está muy ven hacia acá para que pasen los hermanos muy fuerte muy hermosa no me acuerdo cuál es el título esa entonces antes del toque del Shofar pasen los Adontoqueas por favor bendito es el Abacadur todos vamos a levantar nuestras manos y darle gracias al Todopoderoso de que nos habla nos está hablando a través del cielo nos habla en primer lugar por su Oaxacodes nos habla a través de ángeles o sea nos habla por los medios los malajín los mensajeros nos habla directamente en su palabra nos habla por muchos medios y antes hacíamos oídos sordos empezando por mí pero ahora todo el tiempo queremos tener los oídos listos para escuchar su preciosa voz aleluya exaltemos al Todopoderoso amado Sahín Padre, desde tu trono has reinado en la eternidad. Oras por majestad, entre los querubim, grande y compasivo eres ya, ya. Oras por majestad, entre los querubim. 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 Yahweh es tu nombre, en ti hay salvación, eres exaltado, eres saco amado. Yahweh es tu nombre, en ti hay salvación. Eres exaltado, eres saco amado, Yahweh es tu nombre, en ti hay salvación. Eres exaltado, eres saco amado, Yahweh es tu nombre, en ti hay salvación. Padre, moras con majestad, entre los querubín, grande es tu esplendor. Padre, quiero ser agradable, ante ti elogí, en tu nombre, Cagosha. Yahshu, eres muy exaltado, en ti hay salvación. Yahshu, tu palabra es vida, en ti hay salvación. Amén. 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 Dipped. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Oh, casa de Judá! ¡Oh, casa de Israel! ¡Oh, naciones todas! ¡Hagan arrepentimiento! ¡Ya se van a ser pronto! ¡Los juicis van a empezar a caer y pronto, pronto será tarde! ¡Arrepiéntanse! ¡Aleluya!